Esperemos que no se nos echa a perder por la lluvia porque la vez pasada que venimos con la montoneta pues tuvimos ese problema, ¿no? Aquí en mera lluvia, aquí en la carretera México-Cuernavaca ¿A quién vamos, amigos? ¡Rañas y centellas! ¿Qué tal, tío Nitro? Un saludo de tu sobrino Jack Morales y para el pandita de seguridad, cómo no y un saludo para el motoclub MA120 Motodiction desde Hermosillo, Sonora Estamos recuperándolos a la velocidad del terror Acompáñenos a esta super prueba de esta super Rocketman carrera 250 centímetros cúbicos, 2023 ¡Vámonos! Esta motocicleta también tuvimos que modificar la puesta a punto ya que cuando nosotros alcanzábamos las altas revoluciones la motocicleta como que se empezaba a jalonear entonces tuvimos que modificar la mezcla de oxígeno-gasolina para que la motocicleta pudiese tener un mejor rendimiento en la carretera de lo que más me gusta de esta motocicleta pues tiene muy buena estabilidad pues ahora podemos ir inclusive más rápido que los autos es muy curioso subir a Tres Marías en baja cilindrada ahora que fuimos a Acapulco vimos muchas motos de baja cilindrada hasta de 150 centímetros cúbicos subiendo con su esposa y con maleta y todo ahorita ya que venimos a quinta velocidad vamos subiendo a 98 kilómetros por hora 99 y hemos llegado así de rápido a la caseta México-Huernavaca miren siempre que nos paremos en las casetas hay que tener cuidado con esta línea de aceite que van tirando los coches con la rocasmat ok se dieron cuenta puede levantar la llanta aproximadamente ya que ya vamos como en 10 metros voy a arrancar rápido y vamos a hacer el efecto para que se den cuenta que si agarra la llanta ahí está volvió a levantar la llanta trasera eso nos quiere decir que traemos buena adherencia hoy es miércoles de Comercial Mexicana para que vayan a comprar todas sus verduras y bueno pues así vamos ahorita vamos a ver qué tal qué tal se ve esta motocicleta rodando ahorita que nos alcance el pandita de seguridad para que chule la moto en una posición normal descansada así te ves pero también puedes ir a una posición pues agachado pues vamos a agachar ahora para ver cómo tal cómo nos vemos y vamos a tomar la primer curva qué les parece y vamos a meter una otra velocidad aquí vamos subiendo a 114 kilómetros por hora queridos amigos también recuerden traer siempre encantelladas sus motocicletas siempre con el dedo medio o superior ¿verdad? con el que hacen así metan o activen su clutch vamos a bajar una velocidad porque ya estamos perdiendo velocidad y también si se dan cuenta siempre lo dejo preparado con el dedo medio superior derecho por si hay que frenar freno y clutch amigos eso sí es de las cosas que se les puede sugerir a todos nuestros amigos y que también cuando vengan a Tres Marías por la extrema derecha amigos siempre por la extrema derecha aquí vamos vamos a ver cuánto tiempo hacemos de la caseta a Tres Marías esperemos que no se nos que no se nos que no se nos que no se nos echa a perder por la lluvia porque la verdad que venimos con la montoneta pues tuvimos ese problema ¿no? si se da cuenta sobre esta sobre esta riel sobre este carril hay una línea negra que ahí se ve miren esta línea negra es muy peligrosa hay que evitar pisarla si se da cuenta que es la única que tiene en la de baja es porque siempre van los camiones y van tirando agua líquido antirrefrigerante o sea líquido refrigerante anticongelante aceite o gasolina entonces mucho cuidado con eso vamos subiendo pues a 97 kilómetros por hora que vamos de subida y nos vamos ahorita haciendo un poco de aerodinámicos y venimos con el con el tanque lleno sigamos con esta aventura y vamos amigos la Rocketman y bueno pues el trazo en una motocicleta de baja cilindrada busca la extrema derecha ir pegado al apex siempre en esa línea como no vas con mucha velocidad puedes ir trazando perfectamente y puedes venir haciendo esto que es venir bien pegadito a la comisura al apex o a la cresta de la curva aquí pues nos vamos moviendo un poquito que es veas bien los hombros si están moviendo las patas vamos muy bien no llevas mucha velocidad como para bajar o hacer contacto eso del hacer contacto pues es bonito para las fotos pero no quiere decir que sea rápido o que vaya rápido siempre también capacitate para que logres una mejor conducción busca pilotos realmente certificados ay caray venía y quita me pide a la sexta aquí nos volvemos un poquito ¿verdad? busca pilotos como Sócrates Culearas también Luna que son pilotos de la vieja escuela Luis Aramoni que también comparte su conocimiento Omar Isaac también está Naún Álvarez en Cancún y bueno son pilotos de la vieja escuela multicampeones con una experiencia brutal que te puede dejar un buen sabor de boca un buen aprendizaje vamos subiendo a 103 kilómetros por hora en dirección a Tres Marías ¿cuánto tiempo vamos a hacer? lo ignoro pero lo vamos a ver vamos a saber ¿cuánto tiempo logra hacer una Rocketman? ahorita si se dan cuenta vengo totalmente abierto totalmente acelerando el tubo móvil de la moto también cuando veas un hoyo trata de flotar levántate levántate para que no sufra tanto tu columna y que también la motocicleta sufra de esos cambios tan radicales físicos inclusive también tu columna puede lastimarse vamos a bajar un poquito más ¿abajamos a quinta velocidad? claro que sí y hoy venimos presentando esta maravillosa motocicleta la Rocketman 250 centímetros cúbicos carrera esta maravillosa motocicleta tiene cosas nuevas a la del año anterior esta moto ya viene con seis velocidades al frente ¿verdad? y también algo muy chido que es un desayunador de aceite que sirve para enfriar más el motor y que pueda la motocicleta o el motor tener mayor fluidez y mayor potencia otra de las cosas muy importantes que tiene esta motocicleta es su suspensión trasera es regulable en su tensión de resorte y también en la presión de aire esta ya fue modificada la modificamos le pusimos seis libras de presión a cada amortiguador trae una válvula que se la quitas le echas aire seis libritas y ya te queda la motocicleta correcta también cuenta con freno de disco trasero que es algo una modalidad muy interesante como podrán ver también tiene sus direccionales y las activas para que ustedes vieran cómo se ve la parte de atrás y también pues es mono es para un solo monito verdad está el estilo Camper Racer de los años 50 al frente trae una 90-90-17 llanta pues que puedes mejorar con unas tal vez unas 100 para que logres una mejor estabilidad pero bueno aquí lo veo un poquito complicado porque está muy exacta por la salpicadera es que las motos concepto son motos capricho entonces pues tienen cosas diferentes tiene también su suspensión invertida que eso es algo muy interesante algo muy padre y también tiene su control remoto con este control remoto puedes echar a andar la motocicleta y puedes apagarla puedes darle a estar como le estamos en la unidad y prender la moto en ese momento ya prendió ok y la podemos apagar igual de la misma forma con con el control remoto ahí está ya la apagamos a cuenta ahora sí que con su medidor de gasolina eso está todo para que no tengas muchas broncas para poder ver cuánto dura mucho tiempo la gasolina el tanque es bastante amplio esta motosicleta practicar de esta moto no la posición totalmente racing estas motocicletas se crearon para hacer carreras en los años 50 y se aventaban unos tiros los rockers contra los motonetos los rockers eran los que estaban traían las chamarras de piel y traían los peinados tipo Elvis Presley así eran se caracterizaban y se aventaban unas carreras se utilizaban para hacer carreras y lo que duraba una canción tenías que llevar a otro café a otro café por eso les decían café racer por la constitución de la motocicleta las que Ferraiser realmente traen los posapiés un poquito más atrás traen otros es para que la puedas utilizar de vida diaria traen sus super espejos que funcionan correctamente o sea por toda la avenida filtraron sin ningún problema traen para encender y apagar sus luces es una virtud importante muchas motocicletas esto no lo tienen su crack son sus altas sus bajas y bueno esta es la presentación de esta super maravillosa quinceañera trae su carburador que puedes poner a punto también de lo que le hicimos diferente le cambiamos el líquido de frenos otro tip para todos los que tienen una Rocketman le pusimos el líquido de frenos 660 hoy no traigo salpicadera y estoy salpicando toda la cámara pero si le pusimos Motul 660 de competencia para que tuviese mayor potencia de hecho esta motocicleta si tú la frenas con todo la motocicleta hace un endo se levanta esa banda de Nitro Interceptor saludos los invitamos a que coman en el Sushi Roll Parque de Peyat nos vamos a hacer un poquito más aerodinámicos entre más aerodinámicos vayas seamos la moto va a ir más rápido vamos a utilizar la cúpula de la motocicleta estamos subiendo a 100 km por hora esa es la velocidad promedio en esta motocicleta atrás viene nuestro pantito de seguridad como podrán verlo ahí viene atrás y nosotros venimos platicando con todos ustedes fíjense que hemos tenido muy buena respuesta en el canal con los videos que hemos estado subiendo lo que les encanta ya lo sé les gusta verme subir con Mina con la Yamaha R6 pero también hacemos videos hay que ponerse nuestra direccional para poder pasarnos de este lado les encanta hacerlo con la Yamaha R6 o ver perdón perder los videos de la Yamaha R6 y este los videos de piso aquí me está avisando algo el pandita que onda aquí vamos los voy a ir filmando el pandita si entonces tienes que venir espejeando siempre espejea y voltea es indispensable que hagas esto si en la moto efectivamente sube entre 95 y 100 km por hora ahorita vamos a ir trepando hasta la cúspide yo creo y calculo verdad si no estoy tan mal hacer aproximadamente si en la R6 se hace en 11 minutos creo yo que podríamos hacer como 16 a 15 más o menos en esta Rocketman va bien no se ha gripado se agripan las motos cuando vas muy alto la motocicleta se calienta y baja la potencia hasta ahorita vamos lleno inclusive más rápido que algunos vehículos automotores de cuatro llantas y vamos a buena velocidad vamos chidos vamos a quitar nuestra intermitente para que no se confundan vamos en sexta velocidad y rebasando a los trailers ya bajé a quita velocidad para ver si podemos lograr un poquito de más torque para subir un poco mejor con mayor rapidez estamos aventando en una quinta y la motocicleta está subiendo a 98 km por hora se está caí porque me imagino que ya te pide la otra velocidad vamos a cambiarla a la sexta efectivamente subió a 99 pero se mantuvo como que esta moto va a subir a 100 km por hora allá se ve como que ya empezó a llover en Tres Marías ya se siente bastante bastante la humedad ojalá que podamos llegar hasta allá porque si está cañón vamos a abrir esto un poquito ahí está ahí bajamos también la velocidad porque ya llegamos a 90 le metamos un quintazo para que logre 98 km por hora y bueno también obviamente aquí está más inclinado yo estoy totalmente hecho bolita me estoy haciendo muy aerodinámico para poder ir como flecha como saeta le vamos todos ahí limpios me vengo agachado para que ustedes puedan ver esto ahí está nos vamos muy bien estamos llegando a la recta de parres del otro lado está la recta de parres amigos así se ve papis y como les estaba comentando vean nuestros videos de piso ya se siente más frío aquí vean nuestros videos de piso están muy buenos ya llovió aquí ok 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 están viendo que el micrófono tiene viene un poquito a un lado pero esperemos que se escuche perfecto ahí lamentamos tratar la sexta y agachados es que ha habido ocasiones que me he colocado el micrófono en mala posición y lamentablemente se escucha horrible aquí ya llegamos a un punto de no regreso aquí ya el regreso es imposible ya que si nos agarra el agua que ya creo que va a ser dentro de poco tiempo vamos a tener que inclusive quitar las cámaras ¿por qué? porque se pueden mojar y se pueden echar a perder porque está levantando la moto va levantando agua y ya se está mojando el pantalón vamos a ver hasta dónde nos aguanta ahorita ahorita venimos con el piso húmedo está mojado y como verán ya se empieza a sentir y a ver pues más nublado eso ya se nos echó a perder el día ya sabíamos que iba a suceder esto venimos preparados con impermeable en esta época de lluvia siempre carguen con su impermeable amigos siempre siempre sexta velocidad 100 km por hora en este momento 102 aquí vamos me trato de agachar más ¿por qué? porque ya se siente más el viento 110 km por hora amigos nos vamos a agachar un poquito más para poder ir más rápido ya venimos a 113 y la motocicleta va estable pero sigue vamos como de subida no venimos en una en una planicie también al momento que me estoy agachando estoy evitando también el contacto con el viento que está helado está haciendo mucho frío ahorita yo podría considerar que voy como a la mitad del camino hacia Tres Marías ahorita voy a 118 km por hora con viento en contra eso se me figura como cuando los B54 los bombarderos norteamericanos iban volando aquí ya empieza a llover amigos aquí ya se ve la lluvia vamos a tener que parar para podernos poner y quitar las cámaras porque si nos van a echar a perder ahí estamos ya está lloviendo amigos nos atrapó el agua ni modo pero vamos a tener que ahora ponernos el impermeable verdad apagar las cámaras e inclusive este pues vaya que hay que quitar el micrófono ahorita seguimos con la aventura queridos amigos pues aquí reportando en vivo con la Rocketman haciéndole el review aquí en compañía de mi pie de escudero el pandita de seguridad aquí en mera lluvia aquí en la carretera México Cuernavaca aquí andamos amigos rayas y centellas se va a acabar el mundo aquí andamos amigos hoy venimos a probar la Rocketman 250 centímetros cúbicos de evento que en esta modalidad ya viene con 6 velocidades al frente y trae radiador también para poder refrigerar el motor y poder aguantar más las revoluciones y que el motor no se este logre agripar pero yo con esta con esta ay mire como este tipo con esta lluvia yo creo que cualquiera se puede llegar a gripar amigos ya nos pusimos el impermeable tuvimos que parar quitar las cámaras y aquí reportamos para evento motor cycles que seguimos con vida seguimos con vida y que necesitamos unos impermeables unos impermeables amigos saludos gracias a todos mis tolinos los quiero nos vemos este fin de semana si dios quiere tres marías por aquí nos vemos malo bien pero siempre una una lluvia es bien bien recibida no mames está cayendo el teléfono pero esto ya estuvo algo extremo no si es algo extremo pero esa es la realidad estamos probando en condiciones reales esta motocicleta rocketman 2023 y aquí andamos amigos mandamos un fuerte abrazo para todos desde la carretera mismo con guernabaca vamos a darle vamos a darle fuego le vamos a dar para adelante vamos a ir a saludar a ver si anda por ahí porque vive por allá a ver si nos nos da un poco de calor hogareño claro calor hogareño amigos gracias por vernos esto es nitro interceptor ahí estamos en contacto vaigón verde un abrazo ruega por mí ruega por ti ruega por todos amigos reportando aquí desde tres cumbres tres marías y ahí vamos a empezar a comer es hora de los comerciales esto es lo que nos vamos a devorar el día de hoy rochito para todos un abrazo ahí estamos en contacto espero verlos no abres con la boca llena caray este cabrón la pena me la va llena a ver a ver a ver pinche boquete bien amigos pues ya vamos de rebote ya dejado de mover sigue un poco nublado esto pero baño pero baño ahí vamos amigos vamos a retornar vamos a aterrizar a la ciudad de México empecé a bajar y llegué como a 130 kilómetros por hora la verdad si me sorprendí pero quiero compartir vámonos amigos vamos a ir muchas gracias por haber estado en este super maravilloso video gracias a Beto Motorcycle por habernos prestado esa super rocket 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 man 2023 gracias al panito también por habernos acompañado síganos por las redes sociales de TikTok Instagram YouTube Facebook y OnlyFans aquí estamos Nitro Interceptor taller Nitro motocicletas también visiten el taller para que hagan sus motocicletas de niña o mujer gracias por estar eso es Nitro Interceptor a la velocidad del terror bagón verde los quiero no